¿Cómo les va? Bueno, nosotros llegando a Nueva York. Estamos aquí en el aeropuerto de La Guardia. Bueno, la verdad, el vuelo chévere, pero como ustedes saben, esos aviones apretados. Y bueno, estoy mamado porque no se puede uno estirar ni nada. Quería grabar dentro del avión, pero no se pensó imposible. Nos tocó asiento separado a la señorita Laura y a mí. Y entonces, yo tenía una señora al lado mayor que, si yo le hubiera sacado la cámara, a la señora grita. Mañana tenemos show y este viaje a Nueva York arranca de esta forma. ¿Qué dicen mi gente? ¿Cómo está? Mira, aquí está Leo. Leonardo, que ya lo hemos tenido en el show. El dueño de Huacuco, Huacuco The Enterprise. Y bueno, nos trae por, ¿qué? ¿Cuarta vez? ¿Tercera vez ya? Tercera vez. ¿Cuarta viene pronto? A Nueva York. Y estamos gozando. Leo, gracias por el ayudarme hasta la maleta. Ajá. Huacuco todo. Mira, pero este carro, ¿qué pasó? Aquí lo que hay es billete. Me tiré la pila entera en el avión. Porque venía ahogado con una señora al lado. Ay, Dios mío. Y esos aviones no me pudo uno estirar nada. Como un avión, ¿vale? ¿Qué te pasa al lado? Que esto no es un conquistador. No sé que la hora está acostumbrada es el ETD. A la ETD, que había que pegarle chispazo para que arranca. Llegaron, llegaron puntuales. Llegamos súper puntuales, salimos súper puntuales. ¿Sabes cómo es esa gente gringa? Y este señor militar con ese armamento. Qué miedo. Miren qué bonito el apartamento. Donde nos estamos quedando. Aquí están estas dos sabandijas. Este, miren qué cool. Un apartamento novecito. Miren, esta es la habitación de Laura. De Laura se desnuda. Son estos Airbnb. Mira. Qué cool, ¿no? Vamos a ver ahorita el rooftop, el techo del edificio, para que vean la vista. Esto es Brooklyn. Estamos entrando a comer, ¿cómo se llama este? Sí. S-E-A. Sí. Ah, estamos entrando a comer. Este restaurante, la moda que ustedes lo vieron en algún shop de Nueva York anterior, se llama Sea Mar. Y comimos en una oportunidad anterior. Y es súper chévere. Miren qué bonito el lugar. Pero miren esto, que es lo más bonito del sitio. Como todo zen. Vamos a tomar un buque, un ferry de estos, para ir a Nueva York, porque nosotros compramos piques para ir a ver un musical esta noche. En la vida de Gloria Estefan y Emilio Estefan, on your feet. No, hola. Este es mi show de tu spot. ¡Epa! Ajá, esto es pornografía. ¿Pornografía? Sí. Me quita la camiseta. Pero fuerte. Sí. Y como sabe todos los precios, ¿cuánto cuesta aquí un apartamento, Manuel? Para que la gente eche números. Mira, un pie cuadrado te puedo dar 1.600 dólares. Esta es la parte norte de Williamsburg. 1.600 dólares, que eso se traduce en dos habitaciones. Dos habitaciones, en 1.000 pies cuadrados, 1.600. 1.600 por ser tú. Exacto. Ok. Pero tiene vista, para los panas, pero tiene vista al agua. Sí, tiene vista, sería 1 a 2 millones. Incremento el precio. Ah, me estás hablando de un apartamento que tiene vista hacia el basurero. Hacia Brooklyn. O hacia el vecino tuyo. O hacia las pantaletas de tu vecina, la gorda. El vecino ahí está rascando las nalgos, el limpio roto ahí. Exacto. Epa, ¿qué más ha sacado? Eso está más o menos 1.600. 1.600. Pero este balcón, estos balcones, pues. Claro, por supuesto, sí. Estos balcones, 2 millones, por ser tú. Exacto. Ok. Ya no se pasa a ver cuánto tengo en la cuenta y cuánto me da. El mercantil y el vanesco. Nos vamos a montar en el ferry. ¿Quién está en el otro? ¿No se está en el otro? Bueno, ustedes, ya ya les mostré, pero la verdad es que la vista es increíble acá. El ferry tiene un sonido. Fuerte, fuerte. Pero la verdad es que la vista, el skyline, es increíble desde este punto. Decidimos irnos, aquí está el ticket. Decidimos irnos por el... ¡In town! Hello. Decidimos irnos por el ferry porque es mucho mejor que irnos por metro. Bueno, me están esperando para llevarme hasta el teatro. Me dijeron, ¿Yohari, el negro o el rojo? Te estamos calentando de los dos para que escojas. ¿Qué vaina tan buena? ¿Cuánto apagarán de luz aquí? Es la pregunta. El 2016. Esto está full. Hoy es que 23, Laura. 23 de septiembre, ¿ah? Full acá. Impresionante el nivel de las pantallas de esta ciudad. La gente va como distraída. La gente va como... Viviendo para los lados. Deja, ahí va enfrente. La gente va distraída. Seguro que Laura está en la esquina esperando. Estoy seguro que Laura está ahí esperándome en la esquina. Ahí está, mira, ya la vi, ya la vi. Me perdí. Me perdí y empecé a hablar con la cámara y dije, me perdí. Aquí está Laura. Porque no para, Paula. O sea, cuando tú no ves, teníamos que cruzar. Pero vas... Me fui, me fui hasta la otra esquina. Que si la bandera rosa, que si el Pokémon, que si la colombiana, que si la colombiana, que si la colombiana, que no. Me fui. Bueno, me van a mandar a apagar la cámara, obviamente. Así que... Hasta aquí los traigo. Bueno, me van a mandar a apagar la cámara en cualquier momento. Como no me gusta desafiar la autoridad. Porque cuando yo me pongo con la autoridad, se aprende Troya. Entonces yo voy a apagarla y luego les cuento qué te pareció el... Este musical. Bueno, saliendo del musical... Este gorro me queda pequeño. Bueno, de verdad, es genial. Aquí está el afiche del musical. Impresionante. Llore y todo. Te voy a la cara hincha. Es que el musical es increíble. Y habla de la vida de ellos, cómo lo lograron en Estados Unidos. Cómo lo lograron penetrar en un mercado. Bueno, que tiene un montón de barreras. Porque entonces si eres latino no puedes cantar inglés. Si eres latino no puedes cantar ni inglés para los latinos, ni inglés para los americanos. Porque entonces no entiende nadie. Y cómo ellos lo lograron. La verdad, increíble. Este, se las recomiendo. ¿Vamos a mí? ¿Vale o sí? Se las recomiendo para que vengan y la vean. Si están por aquí, por Nueva York, pasen por On Your Feet. Este... No, no es que pasen. Es que no dejen de verla. No dejen de verla. Veanla. O sea, es obligatorio. Cátese su churupito. Que vale la pena. Así sea en el último puesto. De verdad, vale la pena. Esa también es buenísima. Wicked. Esa también me encantó. Wicked es increíble. Me encantó la música. Mamma mía la vi, sí. He visto... No he visto mucho. Jersey Boys lo vi también. Esa no. Jersey Boys no gasta su plata. Este... Yo he visto Mamma mía. Jersey Boys. Wicked. Kinky Boots. Que es increíble. Eso tienen que verla. Muchas obligatorias. Este... Y ahora esta de On Your Feet. Y... Y bueno, me acuerdo yo. Es un churupito superestar. Sí, sí. Gracias. De Disney. Y es que ahora el Rey León. Vale muchísimo la pena. Este... El Rey León... Los... Si es un barco, se acuerda. Pero el Rey León... Mucho. Mucho. El Rey León... Dicen que es increíble. La música y el vestuario y todo el despliegue. La cosa que tú dices... Me vas a ir haciendo. Así. Me vas a traer... Mufasa. Say it again. Mufasa. Say it again. ¿Qué tal? Hoy es el segundo día en New York. Ya estamos dentro de la sala. Se ve súper bien la... La... Lot 45. Este es el lugar... En Brooklyn. Bunchwick. Se llama esto, ¿verdad? Bunchwick. ¿Cómo se llama el barrio? No sé. Ni idea. Se llama John, pero no sabe. No sabe, no sabe. Mira, ¿cómo se llama el barrio? Bunchwick. Bunchwick. Yo siempre digo Bunch. Bunchwick. Mira, aquí volvemos con el manuelo. Y vamos con Bunchwick. El George. Y estamos aquí en... Bueno, esta es la calle. Yo nunca me presentaba acá. Pero sí me presentaba en Brooklyn. Esta es la calle. Una calle muy brúkeliana. Brukelense. Y esta es la fachada del lugar. Vamos a hacer la prueba de sonido ahora. Este... Y aquí va a estar gente. Fíjense ustedes cómo va a ser el montaje. Porque aquí en New York, estos lugares son muy famosos. Lugares que eran de repente un in between entre un sitio y otro. Una plaza desalojada. Y pusieron un techo y montaron una cosa. Aquí todo en New York es rap, sabor. Y bueno, estoy aquí contando. Y entonces, esto va a ser como la parte de afuera del show. Van a abrir todas estas puertas de vidrio. Y va a haber gente aquí parada. ¿Qué pasó aquí? No boxea, chacón. Ah, más boxea, más boxea. Miren ese ventilador. Aquí lo que hay es billete, chico. Y luego... El lugar ya... Este lugar adentro. Miren estas lámparas, qué cool. Estos candelabros. Aquí está una de las pantallas. Aquí va a ir otra de las pantallas. Esta mesa, por supuesto, va afuera. Este es el escenario. Lo cool del escenario es, miren esto. Que voy a tener un espejo. O sea, me puedo ver si estoy fracasando o estoy triunfando. Ven, aquí tengo mi espejito del escenario. Hay una paloca. Y aquí se presentan DJs y van y por eso tienen esta mesa. Pero esto va para abajo. Por aquí tengo que entrar yo. En el show. Y guajua. Voy a tratar de grabar. Voy a tratar de grabar parte del show para ponerla adentro del George Pop. Mira. Cuando me crezco, voy a ser un mentor. Bueno, así que vamos a empezar a poner la silla. Y nosotros vamos a hacer pruebas. Bueno, está oscuro. Porque estamos robándonos una casa. En el lado. Ya les voy a decir que esto es que está delante de mí. No lo han visto todavía. Pero ya lo vean. Miren, está aquí. Miren que están estas joyitas. Estas joyitas. Ramón Cato para todo el mundo. Dile sí a la bombón. Como dicen por ahí. Coño, me va a caer. ¿Dile sí a qué? A la bombón. ¿Ustedes no han visto eso? No, no. Esa es una chica ahí. Pero Ramón, el pana de toda la vida, desde la universidad, está viviendo aquí ahora en New York. Les voy a decir la verdad. Yo pasé lo que pasé ahí en la universidad. Porque George me pasaba los exámenes. Que yo era el cerebrito. Bueno, la verdad de eso no es esa. La verdad es que él me pasó los exámenes porque Melina Diurich me daba los... Pero bueno, ¿qué es esto? Mira, Ramón, mira. Siente el pago, siente el pago. Este es mi show de internet, de YouTube que se llama George Pop. Es como la gira cuando nosotros hacemos gira. ¿Podemos prender una luz de aquí adentro? ¿Tú cómo te llamas, mi brother? Ale es hermoso. Ale es hermoso. ¿Tú eres uno también de los presentadores? Sí. Qué bien. De los dos que están en vivo. Ramón Castro y yo. Ahí está. Él es él. Y yo soy yo. Y yo soy yo. Tú eres tú y yo soy yo. Mira, pero ¿puedo continuar con la historia que estaba diciendo la universidad? Dale, Ramón. Mira, esto es algo que les voy a contar, que no lo sabe todo el mundo. Pero se lo voy a contar a ustedes porque nadie se va a enterar. Fíjate. Resulta que la primera novia... La primera novia estuvo George Harry. Se la presenté yo. Esa persona se llamaba... Se llama, pero está muerta. Está diva. No, no iba a decir el nombre. No, pero la puede decir porque se va a enterar. No, porque no es la primera, en verdad, porque hubo otras antes. Porque en la universidad pasaron muchas cosas. Pero bueno, yo se la presenté. Y la otra cosa que... Una muchacha como de 24 años. Es joven, piel así, catira, rubia, así, lozana. ¿Por qué te tapas la cara? No lozana porque no es lozana. Esa es su amiga, su amiga, para que ustedes sepan. No es nuestra amiga. Busquen a Ramón Castro en sus redes sociales, le dan live. Y yo amo a la persona en la que están al live. ¿Y nosotros no? No lo sé, Ramón, tú y yo no me conozco. ¿Le puedes explicar? ¿Le puedes explicar? Por favor. Hay amor, hay amor, pero Ramón es la que ir a hundir. No voy a decir su nombre. No, no podemos decir ese nombre. Pero ya un momento. Ya sabe que ella es Forever Young hasta la muerte. Tiene 63. Mentira. ¡Cállate! ¡Cállate! Pero, todo bien. El nombre, vale. Di el nombre. No, no, no. Esto es como una novela. Y cuando me van a decir el nombre de mi verdadera madre, me cae cadena. ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Mi verdadera madre. Bueno, mira, voy a cortar esto porque luego viene el bochinche y Alex. Dime, estoy en vivo contigo. Acuerdo. Esto es tranquilo. Estoy en vivo contigo. Esa es la palabra de él, ¿eh? Estoy en vivo contigo. Estoy en vivo contigo. Ahí voy. Ahí está. 5 meses. 5 meses contigo. Nos bajamos. Y listo. Cuando presentemos, se queda un video. Lo demás técnico, todo el estudio técnico. Bueno, nos vemos después del show, para que vean. No, cállate la boca. Miren los colores de acá. Cállate la boca. Qué grande, New York.